Vamos a ir hasta allá abajo, vamos a ir a la botina. Vamos a ir a agarrar una lancha. Vamos a ir a agarrar una lancha para sentir la adrenalina pura. Miren que bendición. Ah, aquel día fue que venimos donde vimos aquella, donde está aquello, al otro lado del San Juan. ¿Eso lo vimos? Sí. Bueno, ¿y eso hace poco? Pues sí, si eso no tiene mucho. Miren, van a ver cocteles, tortillas. O sea que aquí va a haber de todo. Eso es lo bonito de venir a estos lados, miren. Lo turístico, yo siempre le he dicho. Ah, no, pero yo estoy bien comido. ¿Para qué más? ¿Qué más que queremos? Mire, aquí será bueno para guardiar. Bien. Bien. Bien, pero aquí no da mucho pecho. No creo. ¿Ahí estará? No creo, viejo, porque la última vez que nosotros estuvimos, mire, de ahí, digamos, entró aquí antes. Ajá. De entraron unas manchas de lebriancha. Que vieron. Viejo, pero la Bocana, ¿dónde era antes? Allá, ¿dónde está? Siempre allá se ha mantenido la Bocana. Ya, ya, está nunca. Se ha aterrado, sí. Sí, pero... Sí, se ha aterrado. Ajá. Sí, pero aquí está largo para llegar a la mera tumbería de la entrada. Ah, no. Sí, sí. ¿Estamos? Pues sí. Yo aquí lo he caminado, por aquí, por allá. Ajá. Pero en este tramo usted no, no cazó algún, algún buen pescado. Allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una seguidora más. Sí. Gracias, hombre. Aquí estamos. Aquí estamos. Y también estuve viendo el video allá de la hechadura. Lo que es este, que sí asustan. Y es cierto, esa mujer de blanco. Ajá. Ahí en la hechadura. Y también sale un hombre con un sombrero que de repente se hace alto y las sombras se hacen así como negro. Y de ahí se baja y se hace chiquito y así. Nosotros hemos visto eso en hechadura. Porque yo viví ahí. Yo viví, este, un año y medio viví ahí. ¿Por dónde más o menos? ¿Por qué lugar más o menos que vio usted eso? O en el río? No. Este, está el pueblito de la hechadura. Sí, sí, sí. Lo que es adentro de, de ya, donde antes había, este, vacas. Ah, sí, 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 sí. Los, 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 los establos. El establos ahí. Ah. Sí. Sí, sí. Es que antes yo le pregunté a un señor que por qué le habían puesto así y me dijo, hecha, hechadero de animales. Hechadero de animales. Sí. O sea, que usted vio también, o sea, cuando vio el video Don Modesto dijo, o sea, es cierto porque también yo lo he visto. Sí, así es. Y usted ha visto personas que... Yo, yo he visto un hombre, un hombre así como de repente se hace bien alto y de repente chiquito. Se va haciendo chiquitillas. Sí. Y empezaban a huyar porque yo tenía unos perritos y empezaban a huyar y a huyar y siempre que huyaban es porque eso andaba ahí. Y eso es cierto. Eso miraban los animales. Es verdad. Y ahí cuando nos íbamos para una quebradita que estaba ahí, se oía que como que se lavaba una mujer. Y sí, lavaba una mujer ahí. Oigan, oigan. Sí, lavaba una mujer, pero no se le miraba la cara. Esa es la que me persigue a mí. No se le miraba la cara. Es la ciguanaba. Ajá, y estaba la ciguanaba. Porque daba así, grandes porrazos, cuando lavaba la ropa así, pa, pa, pa. Y nos salíamos otros a ver, vámonos. Porque un día también, vaya, mi hermano cuando estaba pequeño, se quedó muestramudo, se quedó. Él llegó así, muy bonito y los hay que tener. Y empezó una gran fiebre a él, una gran fiebre. Y me dijo, siento los pies así. Cuando empezó a hablar, dije que sentía así los pies de grande. La ciguanaba es, que uno que se haya corto de espíritu, la ciguanaba no deja de molestarlo. Wow, increíble. Sí. Muchas gracias, oiga, por vernos. No deja de molestarlo. Y por contarnos, por dar fe de estas historias que cuenta Homo esto. Y bueno, hoy por eso decidimos... Uno que se dé mal, que no aguante, que no tenga buena sangre. Y también quiero que sepan que eso es verdad, eso es cierto. Hay muchas personas que no creen, eso es increíble. Oye, es verdad. Pero sí, las personas que hemos visto eso es verdad. Sí, es cierto. ¿Cómo es su nombre? Jessica. Jessica, Jessica, muchas gracias entonces. Venimos de acá, desde Quesaltepeque. Un saludo para todos Quesaltepeque, también que les gusta ver estos videos a mi familia. Y también aquí lo que es Carasucia, que por aquí vive mi papá, el que me terminó ahí de criar a mí. Mi papá, por eso nos venimos para acá y ahorita lo que andamos es ofreciendo paletitas. Paletitas. Ahorita vamos a comprar, ahorita vamos a comprar. Andamos lo que es paletitas, andamos aquí en la rebusca de las famosas paletitas. Dos dólares, pero solo nos va a dar tres. Vaya. Solo nos va a dar tres, una cada uno. Gracias. En la rebusca... ¿A producción ahí? En la rebusca... ¿Vamos a dar una producción? Gracias. En la rebusca de la motilla. Andamos. En la rebusca de la motilla. Gracias Jessica por vernos y por contarnos también Oya. Y también queremos que lo sigan, verdad, y lo den like a ver a los videos de esta persona porque es verdad. O sea que ustedes andan rebuscando, se andan rebuscando ahorita. Mira, no andamos mucho pero le vamos a regalar. Ah bueno, la bendición. Para el pasaje le vamos a dar, hombre. Gracias, gracias. Así que gracias Jessica. Vaya. Cuídense. Con permiso. Bueno, qué interesante haber venido por acá. Y mire hijo, o sea que no solo estamos hablando de que usted ve cosas. No. Hay gente que también ve. No se ha visto cositas. Claro. Pero ese que se puso bien grave y todo, porque la sangrita de él es corta. Es muy corta. No resiste una cosa más fuerte. Sí. Se muere. Se muere. Se muere. Bueno, así es que hoy estamos... Ahí están las iguanavas. Sí. Yo con las iguanavas te la puedo abrazar. No, pero mire pues lo que ella estaba diciendo. No, si es verdad. Lo que ella estaba diciendo. Que la... La... He escuchado que laven. Eso es. Eso es cierto. Sí. Pues sí, sí. Es buena palabra. Los cocos te sienten. No, porque mire cero Paraguay, dice. Para mañana. Va viejo. Si toma, qué pasa si toma cocos. Con los cocos. Tengo que ir allá. En la noche. Tienes cita en la noche. Ahí si no puedes. ¡Uy! 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 Así que gracias a todos por vernos. Gracias a todos los que están acá. Es un gusto. ¡Ay! ¡Ah! Aquí está el carbón. Hoy sí lo podemos ver. Este es el carbón. Este es el carbón. Y estos están pequeñitos. Porque el que está ahí. Miren. Si algún palo es duro es este. Seco. Seco. ¡Ay Dios guarde! Y es una de las especies que están en peligro de extinción. ¿Sabían ustedes? Que allá en San Miguel no sé dónde. Hay una fábrica que producía carbón. ¡Ópale! Hay una fábrica que producía carbón. Y el ministerio llegó y la suspendió. O sea. No es que la suspendiera del 100% viejo. Pero ya no. La misma producción ya no la puede tener. Porque el árbol está desapareciendo. Entonces. Es una reserva que ya entró prácticamente en peligro de extinción. Esta espina le pasa a cualquier zapato. A cualquier zapato. Dice. Esta. Una vez usted deshazo y se pare en ella. Ya. Ya. Ya estuvo que la pasa. Ya se lo llevó candanga. Ni se quiebra. Así que. Nos vemos en la próxima emisión. Solo el Puyón. Solo el Puyón. Solo el Puyón. Solo el Puyón. Solo el Puyón.